Pero encuentran esta corrida de Pereiro, vean cómo quedan expuestos los volantes de contención y cómo llega el gol de Nación. Sí, yo creo que hay una falla también de Álvaro García, producto de que la pelota no sé si le llega viboreando o si tiene un rebote también cuando el zaguero cierra, ¿no? Sí, da la sensación de cuando parte...